Aire fresco La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay respeto por el aire limpio Y es que no hay respeto por los pajarillos Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos Y es que no hay respeto ni por los hermanos Y es que no hay respeto por los que están sin tierra Y es que no hay respeto y cerramos la frontera Y es que no hay respeto por los niños chiquirinos Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene No me ando, no me ando La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay respeto y se mueren de hambre y es que no hay respeto y se ahoga el aire y es que no hay respeto Y hoy llora más madre y es que no hay respeto Y se mueren de pena los mares y es que no hay respeto Por las voces de los pueblos y es que no hay respeto Desde los gobiernos y es que no hay respeto Por los puyos en el dolor y es que no hay respeto Y el mundo se prendió La tierra tiene firme, necesita medicina y un poquito de amor Que le cure la penita que tiene La tierra tiene firme, necesita medicina y un poquito de amor Que le cure la penita que tiene La tierra tiene firme, necesita medicina y un poquito de amor Que le cure la penita que tiene Y es que no hay respeto por el aire limpio Y es que no hay respeto por los pajarillos Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos Y es que no hay respeto ni por los hermanos Y es que no hay respeto por la voz de los pueblos Y es que no hay respeto desde los gobiernos Y es que no hay respeto por los pueblos y es que no hay respeto Y el mundo se prendió